¿Qué tal amigos del Tartaro? Estamos en un episodio más de este subpodcast hondureño y hoy tenemos a un invitado espectacular, a un gran invitado que, aunque él no lo crea, ya días lo tenía en una lista de pendientes y pues aceptó la invitación muy amablemente. Así que, ¿qué más que presentar a Eduardo Calix de Malditas Películas? ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy honrado de que me hayas invitado a tu podcast. Justamente te comentaba hace un ratito que lo descubrí hace un par de días, por pura casualidad también en Instagram y que hoy me invites aquí con tu audiencia. Para mí es un honor, de verdad. No, 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 más bien el honor es mío por pues tener a alguien que sabe, no le voy a decir que es el gran así análisis, analítico, el señor, análisis, pero tiene una crítica que en serio deberían de estar viendo todos sus videos en YouTube porque cada crítica. No, pero si te lo digo yo, tienes una crítica súper excelente que sinceramente tus videos atrapan porque tienen ese análisis extra que a veces nosotros no vemos, tiene otro enfoque o tienen un enfoque más profundo que llega a dar ese algo especial, esa diferencia, marcar esa diferencia. Porque hay mucha gente haciendo reviews de cualquier cosa, pero recientemente vi tu último video, creo que fue el de Cruella, que dijiste como que triste que la mejor película fuera esto. Bueno, pero a eso vamos, entonces a esa crítica y hablando aquí con Eduardo de vamos a hablar un poquito de todo, vamos a hablar un poquito de sus proyectos, vamos a hablar de cómo ha sido su experiencia, qué anécdota nos podría contar de todo este proyecto que está desarrollando. Entonces, solo contarnos primero cómo nace la idea de Malditas Películas en estos años y también decirnos más o menos cuánto tiene ya el canal al aire. Sí, bueno, Malditas Películas tiene dos años de existir, los cumplimos apenas en marzo pasado, pero es seguro una, digamos, un proyecto que tiene, está basado, o digamos, está, se para sobre otros proyectos, previos. Yo soy una persona que descubrí el cine muy pequeño gracias a mi papá y siempre no solo me gustó el cine, sino que me gustó compartir un poco los puntos de vista sobre el cine. Entonces, yo desde el colegio, por suerte, pude encontrarme con un grupo de amigos que también disfrutaban esto de hablar sobre el cine. Y creo que ahí fue donde yo di los primeros pasos para compartir mi punto de vista sobre las películas. Luego, posteriormente, en la universidad, yo soy periodista de profesión, entonces fue la primera oportunidad que yo tuve de sentarme a escribir formalmente mi opinión sobre una obra cinematográfica. Muchos años más tarde, empecé un podcast Before It Was Cool. Es que con la pandemia, sí, se hizo popular con la pandemia. Claro, y por suerte ahora la movida del podcast es muy vital en Honduras, pero en aquellos años, estoy hablando de 2005, 2004, había muy pocas personas que hacían podcast en Honduras y yo empecé un podcast con una amiga que fue durante algún tiempo el podcast más escuchado en Honduras. Y por suerte era de cine, no te voy a decir que por suerte era nuestro, pero era un podcast sobre cine y había un grupo de gente a la que ese tema le interesaba. Entonces, luego, por cosas un poco de la vida, el podcast desapareció. No lo seguimos haciendo, mejor dicho, porque el podcast todavía lo pueden encontrar. Si ustedes googlean a Sala Oscura Podcast en Google, ahí lo pueden encontrar todavía, los episodios que existen. Por si les interesa, después del podcast se quedan picados, pueden escuchar Sala Oscura. Y luego, cuando se acabó el podcast, yo tenía la necesidad ya instalada de seguir hablando de películas. Y para mí, una persona que siempre vio más horas de YouTube de la que le gusta, de la que le conviene aceptar que ve, vi YouTube como la ventana ideal y obvia para el próximo proyecto que fue Malditas Películas. Entonces, bueno, así nació hace dos años y, bueno, ha ido evolucionando bien, creo, hasta el momento, a pesar de que nos ha tocado también un año bastante complicado para el cine, que ha sido todo este año 2020 y parte del 2019, en donde, bueno, las producciones no han fluido tanto en calidad ni en cantidad tampoco. Así es, sí, porque, bueno, esta pandemia frenó muchas cosas y muchos proyectos, muchas películas las atrasaron. Y, no, qué interesante saber todo esto. Algún, alguna, ¿cómo te pregunto esto? ¿Tiene algún significado específico el nombre? ¿Tuvo algo en especial? Decir, o solo fue como, eh, me gustó la, el juego de palabras. Fíjate que yo estaba buscando un nombre que no fuera tan obvio, ya, este, que no hiciera referencia tampoco a elementos comunes del cine, porque me parece que de eso había un montón, y algo que llamara la atención de entrada. Pero, finalmente, Malditas Películas surge porque, bueno, el cine es como una especie de adicción también. Entonces, cuando vos sos adicto a algo, de pronto te encontrarás comportándote de formas extrañas para suplir esa adicción, ya. Entonces, sacrificás tiempo de sueño, sacrificás tiempo con la familia, incluso a veces podés sacrificar tiempo de trabajo, podés invertirle demasiado dinero, demasiado tiempo a tu, a tu vicio, a tu adicción. Entonces, para mí, las películas son, son eso, son una adicción, finalmente. Pero una adicción que también te hace reflexionar, te hace ver hacia otros puntos de vista, y te obliga a ver el mundo de un punto de vista que no es cómodo para vos. Eso sí estás viendo las películas correctas, por supuesto. Claro. Y al final, terminás viendo una película que te cambió la perspectiva sobre un tema, o te hizo llorar, o te hizo, te cambió el mood del día por completo, y al final terminás diciendo, Malditas Películas. Bueno, que esa es una historia un poco... ¿Qué sentimiento? El nombre parece más un sentimiento que un nombre. Lo es, lo es, lo es, de verdad que lo es. Pero, mira, finalmente esa es una historia un poco pelotuda que me gusta contar a mí. Pero en realidad, como te digo, yo buscaba un nombre que tuviera gancho, ya. Y un día manejando hacia mi trabajo, iba escuchando la radio, y se me ocurrió. Y yo dije, ah, esto es, Malditas Películas, ya. Después de tener meses de una lista larga, una lista corta de nombres, y no me gustaba ninguno. Y fue como, no sé, una revelación en el momento, en la mañana, manejando, dando vueltas en un parqueo para estacionarme, ahí me llegó la revelación de Malditas Películas. ¡Qué excelente! Son unos nombres espontáneos los que a veces marcan al final. Esa espontaneidad es la que a veces sobresale de lo común y de lo normal. Porque me pasó a mí con mil cosas. Yo, mira, casi todos mis proyectos anteriores, como te comentaba, o tenían la palabra gamer, o tenían la palabra geek. Entonces yo dije, para el nombre del tártaro, dije, necesito algo que no sea, que no sea nada convencional. Igual, algo que sea diferente. Entonces, nació el tártaro, tal vez la historia no sea tan así, como que nació de tal cosa. No, solo... Tenés que inventar una historia, ese es el truco. Ok, eso no lo había pensado y está bastante bueno. Hablándote de esta pasión que tenés por el cine, ¿te ves alguna vez produciendo algo? Sí, fíjate que... O escribís, o tenés ideas de corto, o sea, ¿tanta objetividad alguna vez te ha hecho producir? Fíjate que yo, bueno, como te comentaba, soy periodista. Periodista, digamos, nunca lo he ejercido como... Como comúnmente la gente entiende el periodismo. Pero yo he sido siempre más productor audiovisual que periodista, o que reportero per se, digamos. Nunca trabajé de reportero, ni trabajé en un medio de comunicación. Entonces yo tengo mucho la vena de producción audiovisual. Justamente porque me encanta el cine. Entonces, sí, fíjate que tengo un guión que he pasado en un cuento de un amigo mío, escritor. Adaptado por otra muy buena amiga que además también estudió guión de cine. Y ese guión pasó por varios borradores y el borrador más reciente, es el que más me gusta. Sin embargo, esta es una historia que, bueno, primero, es de época. Es ubicada en los años 60, Latinoamérica de los años 60. Entonces es muy específica en cuanto a vestuarios, en cuanto a escenografías. Y, bueno, al final me requiere mucho tiempo y dinero llevarla adelante. Y por eso se ha quedado un poco estancada en forma de guión. Pero, sí, claro, me encantaría llevarla adelante alguna vez. Pero también, por otro lado, yo le tengo tanto respeto y tanto amor al cine que realmente me da terror producir algo que yo mismo vea y que diga, ¡Qué basura! Constantemente veo películas que yo me digo, justamente por esto es que yo no hago cine, porque me da miedo hacer cosas como esta. Entonces le tengo tanto respeto finalmente al cine que no me atrevo, fíjate. Pero, ¿quién quita? Ninguna de esas puedo llevar adelante el proyecto. No, pero qué excelente. Eso estaba bien interesante. Así como comentándote también, a mí me gusta escribir mucho. A mí me gusta escribir mucho de lo que sea. Es decir, algo fantástico, algo de época, algo medieval. O sea, tengo algunas 10, 15 historias que en la noche de esas, de que no puede dormir uno, me pongo a escribir, sale algo, me gusta, lo desarrollo. Y ahorita tengo, como comentabas también, yo tengo como dos borradores, porque sí quiero como empezar a hacer un proyecto igual en Spotify. Como una tipo narrativa, eso. Está en un proyecto pendiente que lo voy a comentar más adelante. Entonces, es increíble. Y eso también es una forma de arte que este podcast, esta temporada específicamente la he querido manejar así, como impulsar el arte, impulsar todo este tipo de proyectos. Porque sea que en Honduras, tristemente, solo se apoye, y mal apoye el fútbol, todo este medio, todo este medio artístico, siento yo que es bien poca la ayuda o el impulso que le podrían dar. Porque sea como sea, es una manera de hacer arte, una manera que también hay muchas personas que tal vez por malas orientaciones, por malas directrices administrativas o qué sé yo, es bien complicado dar apoyo a este tipo de arte, que es tanto el cine como el teatro, cosas así. O sea, incluso a veces para cuestiones de canto, igual para las cuestiones de canto sí hay un apoyo, pero para el cine siento que en Honduras nos falta mucho. Siento yo que nos falta mucho, mucho apoyo de parte de los gobernantes. Pero a veces los proyectos independientes son también los que salen, porque pues de donde tienen se agarran y salen a flote. Entonces, eso ahora, hablando puntualmente del cine hondureño, revisando tu canal, tenés una review de Café con Sabor a Tierra, que es tu video ¡pum! ¿Qué nos puedes comentar de eso? Sí, Café con Sabor a mi Tierra. Fíjate que YouTube es tan impredecible a veces que, bueno, te sorprende todos los días, de verdad. Cuando se iba a estrenar Café con Sabor a mi Tierra, yo sabía muy poco de la película, al punto en el que yo le pregunté, yo hice una encuesta en Instagram, que si la gente realmente estaba interesada en ver un video sobre Café con Sabor a mi Tierra. Y bueno, la respuesta fue positiva. Fui a verla y, en términos generales, la película me gustó mucho. Por supuesto, había cosas que señalar y yo, como lo digo, de hecho, en el video, di una opinión sin ser condescendiente, pero tampoco injusta, ¿no? Porque yo sé también el contexto en el que se produce el cine en Honduras. Y resultó que el video fue un boom. Esta semana, justamente, alcanzábamos los 20.000 views en el canal, que igual como podrían haber sido más, pero bueno, la cantidad de películas no fue la ideal este año. Y de esos 20.000, al menos la mitad son de ese video de Café con Sabor a mi Tierra. Entonces, yo, cuando la gente me dice, bueno, no hay interés por el cine hondureño en Honduras, yo le digo, no, o sea, yo te puedo decir que esto no es una opinión, es basado en datos, métricas, ¿no? Que arroja la plataforma. El video más visto por mucho en el canal es sobre una película hondureña. Y cuando vos te metes un poco a averiguar las métricas del video y averiguar cómo llega la gente al video, te das cuenta que la gente está buscando activamente el término cine hondureño en YouTube. O sea que hay mucho interés de la gente por ver cine hondureño. Y eso, como te digo, no es una opinión mía. Es basado en datos puros, duros y fríos, ¿ya? Entonces, creo que eso debería llamar la atención a la gente que distribuye el cine, a la gente que lo produce, pero la gente también que tiene la oportunidad de financiarlo, porque por desgracia el cine es un acte que requiere mucho dinero para producir. Un poco que la pintura también, un poco que la música, pero el cine creo que de todos es el arte más costoso de producir. Y si vos no tenés acceso a esa cantidad mínima, por lo menos de dinero, para llevar adelante una producción, luego terminan los proyectos quedándose en los cajones o en los discos duros de la gente. Entonces, un poco que eso le hace falta al cine hondureño tener un fondo nacional de cine, como pasa en otros países, que es justamente el que provee ese impulso a los productores para llevar adelante esos proyectos que todos tienen encajonados, estoy seguro, pero que a lo mejor hace falta plata para desarrollarlos. Entonces, como te digo, el video ha sido el más exitoso del canal por mucho, pero por mucho, y al punto que iguala los views de todo el resto de videos del canal. Entonces, eso te dice algo sobre el interés de la gente en el cine hondureño y es una cosa a la que hay que prestarle atención. Y ya con tu opinión, la calidad de esa película contra las otras producciones que normalmente se hacen, porque esto es lo que decía también en un podcast con un amigo, que la mayoría de películas famosas o de interés son las cómicas, son las películas que te sobresaltan, o sea, no sobresaltan, sobreexageran los hondureñismos. Es decir, que yo nunca he escuchado a un hondureño hablar tanto como hondureño como en las películas esas, la verdad. Yo hablo normal y le escucho a ellas y es como, ¿en serio hablamos así? A veces eso también. Entonces, el nivel de calidad. Estamos hablando de que esa película tenía algo diferente, o sea, porque te voy a ser sincero que no la vi, no vi la película. Entonces, pero sí he visto las otras películas, entonces digo yo, si estamos hablando de que si el cine hondureño se enfocara en algo un poquito más formal, algo serio, quizás tuviera mejor alcance, pero seguimos produciendo, o sea, siguen produciendo la misma calidad o la misma cantidad de películas del mismo estilo que es como que una fórmula que funciona, una misma fórmula que va a seguir funcionando porque a la gente le está agregando, pero ¿a qué costo? Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Yo, cuando tenía el podcast, hicimos un review sobre, hablamos dos horas sobre una película hondureña que se llama Un lugar en el Caribe y fue una película que la, yo, mira, yo honestamente te digo, yo respeto a los productores hondureños hasta que el productor empieza a faltar, a faltarte el respeto y me parece que Un lugar en el Caribe era una película que te faltaba al respecto como espectador. Y lo que pasa con Café con Sabor a mi Tierra es que es una película un poco más honesta en sus intenciones, pero ambas siguen jugando un poco en el campo de la película del cine turístico que le llamo yo, que un poco es como comprende muchos productores el cine hondureño, que para hacer una historia hondureña tenés que ubicarla, no sé, en Islas de la Bahía o en Bahía de Ángeles o en un lugar lindo de Honduras porque es que hay que resaltar las cosas lindas de Honduras. Se parece que ese es un discurso barato con todo el respeto a quien lo crea. O sea, creo que es obvio que estamos en un país que es físicamente hermoso y te lo puedo decir yo que lo conozco desde Copán hasta La Mosquitia es un país hermoso en todas sus latitudes. Me parece que eso no está en discusión y creo que para dar un salto de calidad sobre todo el cine hondureño tiene que apostar a historias más genuinas sobre lo que pasa en Honduras. y no te digo que necesariamente tengan que ser todas historias terribles y trágicas pero es que esa es nuestra realidad por desgracia y creo que en la medida en la que nosotros aprendamos a vernos como realmente somos va a ser un 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 buen primer escalón para seguir ascendiendo y creo que eso en todo sentido creo que como sociedad políticamente artísticamente necesitamos un poco ver hacia nosotros mismos nuestras propias realidades y nuestra propia historia que además el cine sirve un poco como eso como como un testigo de 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 historias importantes para para nuestra qué sé yo para nuestra identidad para que no se olviden para seguirlas transmitiendo de otras formas y seguir seguir teniéndolas presentes y no repetir los mismos errores del pasado o sea creo que aquí nadie ha hecho una película sobre la huelga del 54 no te digo que se trate necesariamente sobre la guerra del 54 pero por ejemplo se me ocurren historias como orientada a ese tiempo orientada a eso o en el marco de la en el marco de la huelga del 54 o sea yo te pongo el ejemplo por ejemplo de los miserables que es una novela que posteriormente se convirtió en obra de teatro musical que posteriormente se convirtió en película en al menos dos versiones hechas en Estados Unidos por lo menos este y es una historia que habla sobre situaciones personales de los personajes pero en el contexto de la revolución francesa nadie te dice hagamos una película sobre la revolución francesa que también es una opción pero en este caso y esto todo es un ejemplo historias cercanas personales enmarcadas en un evento histórico por ejemplo podría suceder entonces creo que el cine indogruño necesita empezar a ver hacia adentro primero en lugar de ver como géneros que son más propios de películas extranjeras que tienen mucho más plata para hacerse y al final de cuenta que esto creo que es como lo toman ellos esto es un negocio creo que esto al final de cuenta que a ellos lo que les interesa es generar entradas así que deciden pues o repetir fórmulas o ver la tendencia y decir esto se va a vender y esto no porque a veces no solo se trata del arte para ellos para los productores porque como lo venís diciendo que es una inversión enorme una inversión millonaria que se hace porque desde saber cómo conseguir una lámpara o de cómo tener cámaras profesionales porque no son de esas cámaras normales que uno se acostumbra a ver son cámaras totalmente sofisticadas para este tipo de cosas y no digamos la edición la post edición de de toda esta esta producción que se realiza entonces se necesita gente se necesita personal se necesita gente apasionada para hacerlo no solamente que ah tener tu sueldo trabajar de 8 a 5 no es gente que se va a dedicar que no va a comer que va a estar dándolo todo por por hacer algo bien porque al final de cuentas eso es lo que se quiere conseguir y que seguramente no va a haber de vuelta la inversión ya o sea eso es una realidad o sea yo en ese sentido tengo que darle un poco el crédito también a los productores porque es un acto de valentía absoluto o sea creo que nadie hace una película pensando voy a hacer una película de no sé hasta donde puedo llegar con el lenguaje pero abierto abierto no te preocupes nadie nadie dice voy a hacer una película de mierda nadie dice eso nadie le invierte tiempo nadie le invierte dinero a hacer una mala película todos quieren hacer una buena película y en ese sentido es un acto de valentía que yo respeto pero sí creo que hay parámetros hay lineamientos necesitamos necesitamos como industria empezar a ver un poquito más allá ¿sabes por qué? sobre todo porque aquí nomás en las fronteras contiguas se está haciendo cine con los mismos recursos la misma cantidad de plata los mismos recursos técnicos que está siendo muy exitoso en festivales y que tiene otro tipo de visión un poco más artística y creo que en Honduras nos estamos quedando un poco atrás en ese sentido ya acá se hace cine con gente muy preparada en cada ámbito en cada departamento de cine y con equipo técnico profesional solo que creo que es necesario empezar a invertirle tiempo e invertirle qué sé yo reflexión a las historias sí correcto eso nos falta porque no solo hacerlo por hacer no solo tratar de buscar dinero que al final también eso no está mal lucrar algo que te gusta para nada para nada todos todos nos queremos ganar la vida y ganarnos la vida con lo que nos gusta por supuesto exacto entonces tienen que tener esos dos elementos por ejemplo yo produzco esto sin lucrar todavía todavía lo hago apasionadamente a veces todos 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 hacemos esto es un acto es un acto de pasión de vuelta yo lo comprendo que hago estos videos para el canal prácticamente todas las semanas y que me lleva el fin de semana completo producir sin ver un peso de vuelta todavía exacto y estoy invertiendo de tiempo que es lo más valioso al final de cuentas voy a invertir 10 8 horas en edición de videos y a veces la gente uno sintiendo que hace todo bien y a veces la gente no termina de empatizar con la producción que se hace pero yo siempre he dicho o por lo menos trato de producir como que se me estuvieran viendo millones porque la calidad tiene que ser igual tanto como me mira una persona como que me miran más de 10 millones de personas porque le debo ese respeto a las personas que van a invertirse a un minuto o sea dos horas para que lo puedan ver y miren esto de calidad cambiando un poquito de tema hablar un poquito de las experiencias que han vivido o sea has tenido alguna experiencia así buena bueno buena o mala de malditas películas que te hayan invitado específicamente a algún lugar o has llegado a ese clímax de decir ya tuve todo lo que puedo imaginar acá o vas todavía con los escalones no no todavía creo que necesito hacer mucho derecho de piso para no sé encontrar encontrar por lo menos la visibilidad que uno quiere para el trabajo que como estamos platicando toma tiempo y esfuerzo hacer pero yo te diría que si me preguntas por una buena experiencia creo que esto esto si pasa seguido que me escribe gente por ejemplo al interno por instagram gente que yo no conozco para decirme que le encanta el trabajo y que le gusta el canal y que por mí ha descubierto películas que no creía que existían y que para ellos ha sido una experiencia reveladora encontrar ese tipo de cine y que me felicita por el trabajo y que a mí me sigue pareciendo irreal eso o sea yo podría esperar que me digan mis amigos este me encanta me encanta el canal pero sigue apareciendo gente con mucha frecuencia por suerte que me escribe para decirme que le encanta el trabajo y eso a mí de verdad o sea parece una frase trillada pero es muy es muy muy motivante sobre todo en esos momentos en los que como vos decís sentimos que estamos haciendo trabajo para nadie y luego te das cuenta que no que tienes cierta influencia sobre 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 la gente y que estás haciendo un trabajo para crear cierto criterio cinematográfico en el público que es lo que yo siempre he pretendido con el canal y que también me parece que es trabajo de como hablábamos de los productores nacionales y de los distribuidores también que suelen traer únicamente cierto tipo de cine al país y bueno poner ese granito de arena para crear un criterio cinematográfico un poquito más amplio para mí te digo es un honor de verdad y que la gente lo reconozca de esa forma es un honor es un gusto me dibujo una sonrisa y me motiva a seguir haciendo esto todo el tiempo que se pueda no es una motivación sinceramente es un motor y entiendo ese sentimiento porque igual a mí varias personas me han dicho pucha tu podcast me gusta a veces incluso a mí me gustaría estar en el plástico gente que eso al final le termina llenando a uno cuando la gente te siente involucrada con lo que estás haciendo desde la sala de tu casa creo que ahí sabes que estás haciendo algo bien porque estás generando cierta conexión y cierta empatía con gente que ni siquiera conoces del otro lado de una computadora de un teléfono celular que se yo y creo que cuando generas esa chispa en la gente vas por buen camino sin duda es correcto y sí entonces solo es de constancia una constancia una constancia para todo esto para que la gente agarre esta esta cultura que pues no es nueva que ya lleva tiempo pero a veces Honduras en general se queda un poquito atrás con estas nuevas ideas con estas nuevas formas y no voy a culpar 100% pues a estas otras personas que no que no invierten bien pero a veces también nosotros debemos dar conciencia y siento que ese ente de cambio lo estás haciendo vos específicamente y puntualmente vos porque invertís ese tiempo y lo haces de una manera que inspira porque yo te digo yo miro tus videos y te digo le invierte tanto tiempo y lo hace tan pulcramente que yo digo tengo que ser así tengo que meterle ese ánimo entonces bueno se nos fue un poquito y el tiempo algunas palabras finales para la audiencia del tártaro nada para la audiencia bueno que nos sigan en el canal malditas películas nos buscan ahí como malditas películas en redes sociales también como malditas películas ahí estamos tratando de compartir contenido que nos haga a todos apreciar mejor las películas y apreciar películas distintas de las que normalmente tenemos en cines o tenemos en plataformas nada sería un honor para mí que me sigan por allá y que me acompañen en este sueño de hacer todavía más grande el canal bueno no nuevamente te agradezco por pues este tiempo por compartir nuestras experiencias todo lo que sabes muchas gracias apoyen apoyemos estos proyectos porque sinceramente son muy no llenan llenan mucho a mí realmente los videos de Eduardo como les digo siempre me inspiran y a veces esto lo dije en un podcast pasado a veces no encontramos inspiración en el hogar a veces no encontramos inspiración directamente cerca de nosotros lo tenemos que hacer por otros medios y para mí internet lo que es bueno youtube o cualquier plataforma puedes encontrar motivación de cualquier tipo de cualquier lado entonces sabes lo que me ha motivado a tener calidad a tener algo porque la gente lo merece así que te agradezco por eso y bueno agradeciéndole a toda la audiencia del tártaro este fue el episodio número 6 de la tercera temporada y esperamos vernos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!